¡Suscríbete! 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 Chidi bang bang, chidi chidi bang bang Chidi bang bang, chidi chidi bang bang Esta es la mierda más real, el rap de siempre Los pibes siempre fiel a la XL Fly es como Lebron James, duro como Black Ladle Me bajo buena música y mi Heineken Su peli es una mierda, se creen que ahí está Eminem Y aún no es válido como Raka sin Evidence Me deten en los gentes, todo es léferes Yo rapeo en la rueda, ya me siento excellent Me saco de encima tu mierda Como Bochard, Roger Federer Yo, nunca van a entender Lo que es el placer El renacer, esa mierda que es digna de volver Yo, Britain Classy, back in the days Yo, usé tu squad, bitch Escupe a tu face, ven Escupe a tu face, ven Yo, Thor OMG Yo, no necesito Lo que es el placer Yo, no necesito Yo, no necesito Claro que nos v